¡Amigos! Cara a cara extremo Gente, me han tocado el culo, chicos Me dieron una alegada, eh Dani, quieto un minuto, jeje Bueno, amigo Bueno, ha puesto un minuto, vale, Claudio ha puesto un minuto Pero podrías haber puesto yo quieto Tres horas y me tengo que dar tres horas quieto, eh Hasta el minuto 1.19, amigos Retos extremos, gente Lo que... El rato que envíes, lo tengo que cumplir Si pones, Dani Tienes que quedarte quieto hasta que acabe la carrera Me tengo que dar quieto hasta que acabe la carrera ¿Qué pasa? Que a lo mejor alguien pone otro reto después del tuyo Que sea, Dani se puede mover y todos los demás quietos Hasta que acabe la carrera Entonces, el reto anterior se anula y entra en vigor el reto nuevo ¿Vale? Se anula el anterior Y entra en el nuevo, ¿vale? En fin Hasta el 1.19 quieto, gente Me han pedido un minuto, humilde, humilde Ahí está la predicción de tres minutos En el minuto tres, Franero, de la carrera la cierra Vamos por el minuto 1.03 La gente de momento piensa que gano, ¿eh? Algunas personas 41% de la gente piensa que gano Después vamos a ganar otra ronda Después de entrar en el agujero de la izquierda Y ahora vamos a ganar esta ronda Entrando en el agujero de tu madre Os reéis que ir todos al aeropuerto de los santos Poneros en una fila todos para que Dani pueda sacar una foto El que anule tendrá mala suerte el resto de su vida Bueno, gente Todos en el aeropuerto, amigos La hierba en el tenis No me gusta En otros lugares la hierba Todos quietos dos minutos menos Dani Se anula el reto Todos quietos, gente Todos quietos dos minutitos Todos quietos dos minutitos Pobre reto del año del aeropuerto, tío Se anula automáticamente, tío Todos quietos, amigos Hasta el minuto 3.47 Hasta el 3.47, gente El reto del aeropuerto duró 3.5 segundos, gente Increíble Pobre ladio, tío Gente, así son los retos extremos Son extremos, pero se anulan en cuanto entro a uno nuevo Estamos en un caracan extremo, gente ¿Hasta qué minuto he hasta el 3? Hasta el 3... No Gente, ¿hasta qué minuto he acabo de decir? Por favor, decírmelo, que no me acuerdo Ay, Dios mío, de verdad Vale, calma Nada, literalmente el cara a cara lo decide el espectador Gente, como va a finalizar Lo decide el espectador 3, ¿qué? 3.43, ¿no? Vale, 3.43 3.47, vale 3.47, todo el mundo quieto, gente Hasta el 3.47, todo el mundo quieto Vale Vale Vale, calma Ahí voy Vale, ya voy primero, ¿eh? Un minutito más, todo el mundo quieto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuidado, cuidado que claro Laio se puede haber enfadado Y ahora Me manda a quedar en el quieto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cierra en la predice Cierra en 3 segundos, amigo Vale Voy primero Uh, ahora mucha gente predijo que gano Porque vieron que me ayudaron Pero claro, a lo mejor alguien Ahora me jode, ¿no? Nunca se sabe Hasta el 3.47, ¿eh, gente? Hostia, avanzando mucho, ¿eh? Cuatro puntos de 15, cabrón Vale Cuidadito Cuidadito Nah, gente Vamos a ganarla, cabrón Vamos a ganarla fácil, ¿eh? Ahí voy, tranquilita Ahí voy Confiamos en ti Bueno, Ángel Yo aquí ni pincho ni corto, ¿eh? Decide el espectador lo que va a suceder en el cara a cara Es así Nah, ya estoy gilipollas De verdad Nah, ya soy tanta gente De verdad Soy gilipollas, bro De verdad Vale, ya se puede mover Uy, este se movió 3 segundos antes de tiempo Get John 3 segundos antes de tiempo Get John, amigo Abandono la carrera Vale, voy primero, gente Calma Voy primero Ahora mismo no hay ningún reto extremo Calma Igualmente Tengo que intentar ganar, cabrón Mi intención es ganar Eh, Cristian, que repé, bro Te han dicho que una bequeta apesta La picha Ha pescado Caducao, cabrón ¿Te lo han dicho alguna vez, amigo? Bueno Vale, ojo porque todo el mundo me va a intentar tirar Y me van a remontar, eh Cuidado 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 Vale, frenada 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 Bien Cuidado con el camión de atrás Calma Calma Vale, creo que llego, eh Vale Hay un equipo que lleva dos rondas Nosotros llevamos dos rondas Otro equipo que lleva una ronda Otro equipo que lleva una ronda Otro equipo que lleva dos rondas, creo O una, no lo sé Todos quietos hasta que Sonic sea uno Bueno, gente Todos quietos hasta que Sonic vaya primero Cae con tu papá, Sonic Ayudándose al mismo Todos quietos, gente Hasta que Sonic vaya primero Ah, no sabe nada Sonic, eh Cómo se la sabe mi pana, eh Claro, gente Son retos extremos Literalmente todos quietos Hasta que Sonic vaya primero Ay Dani, una sub Si gano Lo intentaré, amigo Lo intentaré Aunque esto Es muy random, de verdad Estos cara a cara Son lo más random del mundo, bro Vamos, gente No se puede poner reto y jugar Sí, sí Tú puedes estar jugando Y poner reto Y puedes predecir la predicción Y poner reto también, amigo Se puede Se tiene que ir y volver todavía Ah, no Macacedas Vale, va séptimo Le queda poco Gente, recuerden Que si ponéis un reto ahora mismo Se anula el de Sonic Y hay que hacer Todos marcha atrás Menos Dani Durante 40 segundos Bueno, Macacedas Te duró poco la felicidad, eh Todos marcha atrás Todos marcha atrás Sonic Menos Dani Durante 40 segundos Pero, amigo Pon durante 3 ¡Me cagas en mi padre! Pon durante 3 horas, cabrón Que se puede Son retos extremos Vale, 40 segundos, gente Hasta el 6.30 Hasta el minuto 6.30 Adiós, amigo Hasta luego, amigo Que vaya bien Que pequeñines que son, eh Me los llevo por delante Como que da gusto, eh Miren Los gordos Esto es más complicado Pero porque se me enganchan, bro Vale, calma Calma Ahí va Vale Vale, gente Ya Ahora mismo No hay reto en vigor Ahora mismo No hay ningún reto Calma Y voy primero Vamos bien De momento vamos bien, gente Creo que se puede llegar a ganar La idea es que cuando no hay reto O los retos me benefician Ir lo más rápido del mundo Cabrón De momento no hay batalla de bits ¿Eh, gente? ¡Aquí es de verdad! El vergoso este ¿Cómo se ha puesto ahí a A cabecearme, eh? Bro, tengo axelito encima Follándome, cabrón ¿Por esto qué es, gente? De verdad Me está haciendo el amor, gente Dani quieto 5 minutos ¡Quedate! Cabeza en braque Todos quietos Mientras que Dani Hace 30 flexiones Cantando mi mejor amiga De Dani Repp Music Gente, los retos son en GTA, cabrón Se va Los retos son en GTA He dicho que en la vida real no Por lo tanto voy a hacer 10 flexiones Todos quietos, gente 10 flexioncitas, gente Mientras te canto Mi mejor amiga, ¿vale? Ahí voy Ahora tengo otro tipo de hobby Como darle besitos a tu mamá Voy a ser generoso Todos quietos Tres minutos Menos Dani Todos quietos Menos Dani Tres minutos Vale, gente Todos quietos Menos yo No tiene sentido Los caracanas No tiene ningún sentido Menos mal que se anuló el reto Gente, de verdad Bueno, todos quietos Menos Dani Tres minutos Tres minutos En tres minutos Gano la carrera ¿Cómo no hay otro reto? ¿Quién vive la piña? Debajo del mar ¡Tú mamá! Dani conduce toda la carrera Sin ver Vale, vale Pero no ha dicho que la gente No, no Pero se anula el reto anterior Se anula el reto anterior Automáticamente, gente Por favor, gente Ayudarme Gente, por favor Ayudarme Gente, por favor Ayudarme Gente, ayuda ¡Otro reto! Voy bien, ¿no? Por aquí, ¿no, chicos? Voy bien, ¿no? ¡Ayuda, gente! ¡Ayúdenme! ¡Otro reto, amigos! ¡Ayúdenme! 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 Espérate, espérate Gente, ayuda, por favor Gente Gente Gente, ayuda ¡Gente! ¡Que voy a perder! ¡Ayuda, gente! ¡Por favor! Gente, por favor Que no veo nada Chicos A ver, espérate Voy a remercer lo que me he caído Vale, por aquí Un poquito derecha, ¿no? Creo Vale Un poquito para atrás Vale, por aquí ¿No, chicos? Oye, pero que me tienen que haber adelantado ya Gente, de verdad Nadie va a durar el reto este de mierda Tío Gente, pero es que ni puedo leer el chat Voy bien, ¿no, gente? Vale, por aquí Voy bien, ¿no? A ver, un momento Nada, este reto no lo quita nadie, gente ¡Qué guapo, la verdad! Bueno, pues nada Os voy a contar la historia Ahora tengo otro tipo de hobbies Como darle besitos a tu mamá Vale, me lo puedo quitar Me lo puedo quitar Me lo puedo quitar Todos quietos, gente Hasta que yo vaya primero Todos quietos Los huevos no se juegan, gente Los huevos se dan para que juegue a otra persona Dani, todos marcha atrás, por favor Bueno, gente Pues todos a jugar marcha atrás Todos a jugar marcha atrás, amigos Oye, de verdad Gente, los cara a cara con retos extremos De verdad no tienen sentido Todos marcha atrás, amigos Nos podemos mover todos Ah, de verdad Me han adelantado, cabrón Va Axelito primero Gente, un reto de expulsar a Axelito de la carrera Por favor Que Axelito hace muchas trampas Gente, gente Un reto de expulsar a Axelito de la carrera Se ve increíble, cabrón Bro El culo Es adictivo Sobre todo cuando es gordo y grande Salte de la carrera Ah, puso el reto Que no se podía poner Amigos, ese es el único que no está permitido En plan, que me salga de la carrera Cuidado Ah Puta, man Ya, parece que me he caído A mi hand La verdad es que es así La verdad es que es así La verdad es que no hacemos así Gente Axel tiene que ir ganando de paliza A ver Nah, gente Va a un minuto 45 Bueno O un reto que me ayude realmente Ya me vendría bien Tengo que decirlo Vale, te hace la posición Me cago en el reto Ah, parece que me he caído Ah, de verdad, amigo No se puede, bro No se puede, bro Todo marcha atrás, gente Nah, Axelito llegando ya Con el pincho Axelito va a ganar la carrera, bro Axelito tiene que dar Dos puntos de control, gente Dos puntos de control, eh Problemas ¡Fuera! ¿Sabéis que las placas solares Atrapan el calor del sol Y yo atrapo el calor de tu mamá? Ya, Daniel Todos marcha adelante Todos para adelante, gente Todos para adelante Todos para adelante, amigo Ojo ¿Vale? Vale, dime qué es el pincho de Axelito 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 Hostia, gente Axelito va a ganar la carrera, eh Gente, Axelito va a ganar la carrera 100% Gente, va a 3 minutos O sea, el segundo lo tengo A 40 segundos Y Axelito a 3 minutos Gente Hay que expulsarlo, eh, amigos Con un reto Hay que expulsarlo, cabrón Hay que expulsarlo, cabrón ¿Quién es? Vale, este no es Este sí es Vale, vale, vale Lleva un coche de mierda En verdad se le puede tirar fácilmente Eh, vale, gente No hay retos ahora mismo Cero retos Recordemos que estamos en un cara a cara extremo Lo que pongas de reto Hay que cumplirlo al 100% O sea, no hay juez No hay nadie que lo estabilice Lo tengo que cumplir al 100% Lo que digas Y puedes decir lo que Te se me ha dado la pollita Vale, voy segundo Gente, tienen Recuerda, mientras usted pone Tera daña A nosotros Sobre los dioses Muérase Dejense en paz Reto a todos los jugadores de la partida A que voten la expulsión de Axelito Eso, gente Todo el mundo quieto Le dais a pausa Le dais a online Jugadores Youtube Axelito Y le dais a expulsar Amigos Adelante Adelante Vale, gente Me voy a poner primero, eh Gracias a la expulsión de Axelito, eh Me voy a poner primero No va a ser automático Pero ahora se le expulsa Calma A ver, amigo Vale, vale, vale La remontamos La remontamos La remontamos No, no Cabo, de verdad Cabo, de verdad De verdad Bésame, Gabo De verdad Dino a la guerra y si al amor Cabrón Bésame un poco la voz Cabrón De verdad Vale, de momento Axelito no se sale Pero es que va con un poquito De retraso Eso tarda un poco Pero, gente Dadle todos a expulsar Para que lo termine echando Por Dios Vale, ahí viene Axel Creo que es el último vehículo este Vale, lo tiré, lo tiré Creo que es el último Ah, no, no es el último No es el último de momento Hostia Vale Vale, aprovechamos ahora Que no hay retos Para avanzar Igualmente Y voy a tirar Axel Porque no me fío Vale, se cae solo Vale, lo tira el pincho ese Espero, ¿no? A ver si lo tira, lo tira, lo tira Va, 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 va Vale Oye, no se le sale a Axelito, gente ¿La habéis votado para expulsar? Vale, gente A Axelito se fue a A aparcar el coche En un mercadillo, eh Increíble, Axel Buena jugada, amigo Bueno, Axel Lo que era el coche de Axel Vamos, gente Vamos primero Vamos a ganar la partida Madre mía, de verdad Ah, no, no, no Me acaban de adelantar, eh 12 puntos de 15 ¿Calma? ¿Calma? Vale, Macacera Pensaba que me iba a tirar ¿Calma? Vale, viene un pincho Bien, 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 bien Vale Chao Racing En primera posición, amigo Vale, vale Acaba de llegar Por favor, quiero llegar Vale, vale, vale Llego, llego Me la quería liar este Pero no puede Uf, 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 uf Vale, llegamos, gente Cero retos, eh, gente Cero retos Cuidado que no se sabe Qué va a pasar, eh Nah Alguien va a poner un reto En el último momento Me lo estoy viendo venir Me lo estoy... Vale, voy primero, eh Voy a intentar escaparme Todo lo que pueda, eh Voy segundo ahora ¿Qué coño? Vale, no, voy primero Voy primero, voy primero Meto por la derecha Meto por la derecha ¡Oh! ¡Qué buena! Oye, de verdad Pero es que se tira acá por mí Y se la suda caerse, tío ¿Pero esto qué? Se tira acá por mí Y se la suda completamente caerse, eh Bueno, segunda posición, amigos Eh, eh, me están haciendo... Gente, me están haciendo focus, gente Nah, Chao Racing ha llegado, amigos Chao Racing va a ganar la carrera, eh Creo que tiene que... Llegar aquí y ya está llegada, eh No estoy seguro Vale, este se pasa de largo, bien Ay, Dios mío Calma Vale, Chao Racing con un dune Dime que llegó, dime que llegó, dime que llegó, dime que llegó, dime que llegó ¡Pero qué haces! Venía por mil ratones, eh Chao Racing Vale, 14 puntos de 15, gente Ir y volver Ir y volver, amigos Se vienen los retos ahora, eh Se vienen los retos ahora, gente Bueno, ¿cómo estoy esquivando? ¿Cómo estoy esquivando, cabrón? ¿Cómo estoy esquivando, gente? La wineo, la wineo, eh La wineo, gente Qué rico La wineo, cabrón Vale, último coche Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale, se supone que debo llegar Nunca me he comido una berenjena, gente ¿A qué saben las berenjenas? Si sabe a pollo, lo mismo la pruebo Todos quietos, menos Sonic Todos quietos, mi gente Menos Sonic Bueno, gente Pues todos quietos, menos Sonic Todos quietos hasta que Sonic gane la carrera Así son los retos extremos, amigos Si alguien pone otro reto Pues obviamente Se anula el de Sonic Y entra en vigor tu reto Pero hasta que no haya un nuevo reto, gente Todos quietos hasta que Sonic gane la carrera A ver, lo bueno es que hay tiempo Calma Sonic va Bueno, va cuarto el cabrón, eh No va tan mal, eh Cuidado, eh Daniel, estoy en el pueblo ¿Algún consejo para ligar? Pero que tienes que ver que estés en el pueblo, amigo En plan, yo qué sé, bro No, tengo ganas, gente De verdad Por mi madre de mi alba Me voy a tocar en cuanto acabe el directo Para relajarme, gente Todos quietos, menos Dani Por cuatro minutos Este reto es inamovible Hasta pasado el tiempo Gente, todos quietos Lo de inamovible Y la gente que pone No, el próximo reto también se anula No vale En plan, si alguien pone otro reto Se anula El de Brian Amigos Voy a ganar la carrera Voy a ganar la carrera Bueno, espérate que no puedo pasar Voy a ganar la carrera, gente Tengo la meta y delante Ganamos 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 Oja 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 Eso, gente Madre mía, tío De verdad Madre mía, tío Qué locura Los reto Los caras Ganan Correndo El tren Güey